¡Fuego! Es tu adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura, es que tu cuerpo Es tu adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Tu, tu bella adrenalina, tu, tu bella adrenalina Tu, tu bella adrenalina, tu, tu bella adrenalina Hai una sensazione rara en tu cuerpo Siente que perde el control Jennifer Lopez, duro Escucha baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Y tu desesperación no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Vamos a hacer el amor como cualquier día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Su, sube la adrenalina Su, sube la adrenalina Su, sube la adrenalina Dame un minuto contigo disfruto Se vuelve y me deja bruto Si me da la verde es el gusto Te estúrela y elfa Eres bruto Vente ya que ocurra Caliente que el tiempo trascurra El ambiente la pone ardiente Se pega y el hielo y tome susurra Apúnteme que tus alamadas Más gana combina con la blusa Se mete mi mente como un intrusa Yo le pido que le hago y usar una espusa Tú me vas, más Y te limbo en la nave si tú me vas Quizás Me digas que quieres más, más Yo quiero saber lo que tú das Tú me empoderas de mi sentido cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llegamos al cielo a volar Si tú te esperas yo no sé lo que harías Lo que pensamos tenemos que terminar Vos vamos a hacer el amor como aquel día Lleva al cielo a volar ¿Por qué te prendió la casa? Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Su 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 Gracias por ver el video.